presidente no insista el metro no tiene reversa claudia lópez cargó contra petro por viaje a china la alcaldesa atacó duramente al jefe de estado por su encuentro en la nación asiática con la empresa que desarrolla la mega obra en la capital dijo además que el presidente se hubiera ahorrado el viaje porque quienes ejecutan el proyecto están en bogotá una vez más la ejecución del metro de bogotá está en el centro de la discordia entre la alcaldesa de la ciudad claudia lópez y el presidente gustavo petro quien se encuentra en china donde precisamente se reunió con el consorcio que construye la primera línea del sistema de transporte masivo como es sabido la primera línea del metro la capital se está construyendo de forma elevada pero el jefe de estado insiste en que la misma y en general todo el trazado debe hacerse subterránea y en medio de esa discusión está en juego recursos que el estado podría girarle a la mega obra que a julio avanzaba según la alcaldía estatal en un 24,23 por ciento de ejecución tras el encuentro que petro sostuvo este martes miércoles en china con la empresa hardware engineering corporation chs que está al frente de la construcción del metro de bogotá la alcaldesa lópez no dudó en responder de forma aireada a este encuentro y aseguró que el mandatario se hubiera ahorrado el viaje a la nación asiática lo único que logró el presidente de la república su viaje a china fue hablar con la empresa que está construyendo el metro se hubiera ahorrado el viaje presidente están aquí en bogotá sostuvo lópez durante la entrega del centro de salud de anubio en la localidad de usme desde allí también le envió otro duro mensaje al mandatario para eso no son las visitas de estado la alcaldesa explicó que con los funcionarios de la empresa con los que petro se reunió en china son los mismos con los que ya se habían reunido en enero en el palacio de nariño viendo las mismas alternativas que el presidente salió a plantear ahora en ese momento lópez lanzó una fuerte advertencia presidente no insista el metro no tiene reversa a pocos días de las elecciones regionales petro ha dicho que tras su regreso de china sólo continuará el diálogo sobre el futuro en la obra con quien llegue a ocupar el cargo desde el 2024 quien salga elegido quien decida el pueblo bogotano que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en china afirmó petro el candidato más opcionado para llegar a la alcaldía de bogotá es carlos fernando dalán del nuevo liberalismo seguido de gustavo bolívar del pacto histórico y quien es el candidato respaldado por el mandatario nacional de llegarse a modificar los estudios y planos de la primera línea del metro de bogotá tendría un sobrecosto cercano a los 12,5 billones de pesos pero además detrasaría unos seis años más el funcionamiento del sistema de transporte masivo de acuerdo con el cronograma establecido de la ejecución de la mega obra a diciembre de 2023 cuando cierra la administración de lópez el avance del metro de bogotá será el 35 por ciento y a junio de 2024 cuando termina el actual plan de desarrollo estatal estará sobre el 42 por ciento